Vamos a entregar nuestras vidas al Señor a través de esta canción Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en todo Grato perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en todo Grato perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en todo Grato perfume, yo quiero ser Señor Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor, tal como soy Acéptame Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en todo Grato perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en todo Grato perfume, yo quiero ser Señor